¡Qué lástima que no puedas disfrutar de este éxito! Yo sí disfruté de toda esta humillación que tuvieron los Sotomayor. Ernesto y su bastarda, que resultó ser la esclavita de Andrea. Rosaura, dando tremendo show, mostrándole al mundo entero lo loca y desquiciada que está. Y la taleba, que resultó ser una impostora, una ladrona, con cuentas en el exterior. Menos mal que mis hijos se salvaron de esas alimañas. Venus está hundida en la deshonra y en el escándalo. Y a mí me llegó la hora de hacer las cenizas. Y no te preocupes, me alcanza para una copa y una vajilla más. Yo sé que la quieres, Junior. Pero no sé, quizá debemos aceptar con todo el dolor de nuestra alma que nos enamoramos de la mujer equivocada. Una mujer que no existe. La Eva que nos cautivó, no... No es Rosa. Es una mentira. Una mentira. Sí. La mentira es la que voy a seguir creyendo. Y ojalá, el día que te des cuenta que estás equivocado, no sea demasiado tarde para que te perdone. Porque hoy, José Ignacio, le arrancaste a Eduardito de los brazos. La metiste en la cárcel. Y de una cosa estoy seguro. Esa mujer, Rosa Eva, como se llame, te amó con todo su corazón. La vas a pasar muy bien y vas a ganar mucho dinero. Es un trabajo decente. Buenísimo, Lucía. Imagínate, yo sola me pago esta universidad. Traigo un coche último modelo, voy a clases de inglés, de francés. Y si Dios quiere, el año que entra me voy a Estados Unidos, estudiar una maestría. Es que eso es justo lo que yo quiero. Poder seguir estudiando ya sin depender de mis papás. ¿Te puedo preguntar algo, Fabiola? Claro. Este trabajo no da pie como que a la confusión. ¿Los clientes no se quieren propasar contigo? Nunca me ha pasado. Mira, solo tienes que acompañar a hombres solos y a mujeres solas a la ópera, al cine, a ver el teatro, a cenar. Eso es todo. Que te tienes que aguantar sus dramas, que si ya se divorciaron, que si están solos en la vida, a que la soledad, a todas esas cursilerías, pero... Pobre gente, ¿no? Sí que ha de estar sola. Bueno, están más solos que luna en Plaza de Pueblo. ¿Qué es eso de luna en Plaza de Pueblo? Lucía. Pues es que tienes que tener labia con ellos. Saber cómo comportarte, tener temas de conversación, tenerles mucha paciencia. Pues, si es así, entonces yo me quedo más tranquila. Claro. Porque quiero avanzar, pero de una manera digna. Y yo vivo con mi novio, Martín. No quiero fallarle. No le vas a fallar. Tranquila. De verdad, confía, vas a estar bien. Créeme. Créeme. Es un pequeño reconocimiento a tu trabajo. No, pero... No, ¿cómo me da un regalo así? No, 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 no. No. ¿Qué? Bueno, eres músico. ¿Qué se le da a un músico? Pues sí, pero es que vean nada más esta guitarra. O sea, debe ser carísima y... Ay, ha de sonar increíble y un concierto en vivo y las... No, perdóneme, perdóneme. No puedo aceptar esto. Perdón. Perdón. Oye, oye, acéptalo. A mí me gusta ayudar a la gente, sobre todo a la gente que le echa pasión a su trabajo. Que le pone ganas. Y tú te lo mereces. En serio, Martín. Además, yo me voy a sentir muy bien sabiendo que vas a componer las 100 mejores canciones del mundo. Y que yo tuve que ver, aunque sea, un poquito con eso. No sabe cuánto significa esto para mí. En serio, no tiene idea. No, sí sé, Martín. Por eso te la estoy regalando. ¿Qué es esto? ¿Una notificación del tribunal para cerrar mi clínica? No, sí. No, sí. ¡Gracias!